Y mañana el torneo de la liga tendrá como protagonistas en la Villa Imperial a Real Potosí frente a Blooming, Blooming viajó hoy a Sucre, entrena en Sucre hoy para el partido de mañana. Pese a los problemas económicos, la gente de Real Potosí aún se mantiene en la lucha por conseguir el título del torneo liguero. Pero bueno, está mostrado que en la adversidad Real Potosí siempre consigue hacer buenos partidos, entonces... Y sigue con la esperanza de que este campeonato quiera todo a lado que recorre y no puede ser traído entre los punteros. Los Villas para ese partido no tendrán a Martín Blanco y se espera el informe médico para ver la evolución de los jugadores golpeados en el último encuentro en La Paz. Antes de llegar al directo, esperemos que podamos estar muy bien en la cancha y hacer un gran partido, eso es lo que quiere el grupo, eso es lo que quiere el equipo. Blooming ya está en Sucre y en horas de la tarde se hará prácticas para mañana trasladarse hasta Potosí. Siempre es complicado ir a sacar un resultado en Potosí, pero ahora más que nunca nosotros estamos en la necesidad de ir a ganar. Los celestes que aún tendrán la baja de Hugo Suárez que se recupera de una operación de cálculos renales, saben que no tienen margen de error si es que quieren continuar en la pelea por el título. La única manera de pegarnos a los que están arriba es ganando y bueno, esperando los resultados para que no se sigan alejando.